Muy buenas tardes chicos de LMS, sean bienvenidos a su segunda clase de la semana Como vimos en el anterior video, las palancas, hay tres clases de palancas Primera, segunda y tercera Y las tres tienen las mismas características, las cuales son de punto de apoyo, peso y esfuerzo Entonces, la actividad del día de hoy va a ser una catapulta Una catapulta móvil Ustedes van a construir una catapulta que tenga ruedas y que se pueda trasladar de un lugar a otro Aquí vamos a ver unos ejemplos de como son en la vida real las catapultas móvil Y acá un ejemplo de como lo pueden hacer Con legos Está genial ese Entonces, lo que van a hacer ustedes es construir una catapulta móvil Y me van a decir a que clase de palanca pertenece Si a la primera, a la segunda o a la tercera Entonces, esa es la actividad de esta semana Los veo para el siguiente video